El pasado miércoles 16 de noviembre se llevó a cabo la final del Senior Master, donde 12 equipos participaron. Los mayores de 40 siempre tienen espacio en este torneo, donde junto a sus familias disfrutaron de buen fútbol y hacer deporte. La jornada comenzó con el encuentro por el tercer puesto, donde el Chuscalza impuso ante Pavón cinco goles a cero. El balance es muy bueno a nivel deportivo, en la parte social, en la integración deportiva y bueno, hoy culmina con gran éxito este torneo. Se entregó premios en efectivo por más de dos millones y medio de pesos y los trofeos entonces agradecemos a todos los participantes. El primer puesto se lo llevó la Guamala por segunda vez consecutiva, derrotando por un gol de diferencia a Sotraúr, un encuentro muy parejo donde los azules fueron superiores en marcador, dos goles a uno, además de llevarse la valla menos vencida. No, es un partido que fue muy bueno, muy, ¿cómo se dice? Así, muy guerreado y lastimosamente o de buenas hechas que hicieron los goles y nosotros nos quedó faltando uno para igualarlos. Venimos de la Guamala, una vereda de Betulia. Ya gracias a Dios el año pasado fuimos campeones, este año volvimos a hacer esa hazaña. Gracias por invitarnos, muy contentos porque no nos cabe la dicha a todos los jugadores míos, a los que traje, muy contentos todos, trajimos buena gentecita hoy, un torneo que es demasiado bueno. El goleador del torneo se lo llevó Franklin de Aguacates y los premios fueron gracias a la Administración Municipal Iván Colombia.